a su programa reparación de motores de jardinería, trabaja, haz tu trabajo con mucha seguridad porque tú eres responsable de tus propios accidentes, ok en este día vamos a ver lo que es un carburador, lo que hace el carburador y cómo se ajusta el carburador, bueno primeramente el carburador es el corazón del motor, como ustedes lo ven este y este es el mismo carburador el mismo modelo, este es el carburador, el carburador, el carburador aquí, aquí mismo es y lo que hace, lo que hace el carburador mezcla la gasolina con el aire, proporciona la cantidad adecuada para el motor, combina aire con gasolina, es el carburador, ok, voy a dividir este video en dos partes, este es el número uno y voy a hacer el segundo, ahora vamos a ver esto en el carburador, el carburador tiene tres ajustes, tiene el tornillo, el L que es el low o la parte baja y tiene el tornillo, el high aquí, tiene el high que es la parte alta y tiene aquí y tiene aquí el tornillo de la marcha lenta, ok, estos dos combinan el combustible con el aire y este, el de la marcha lenta lo que hace es darle un poco más de aire, entonces la combinación de estos tres, hacen que tu motor corra en casi perfectas condiciones, ahora mira, como se ajusta el motor, el ajuste en todos los motores, en todos los motores de dos tiempos, el ajuste es casi lo mismo, ya sea un steel, ya sea un husky barna, ya sea un Ryobi, ya sea un Trollbill, un Craftman, de la marca que sea, todos tienen el mismo ajuste y se ajustan de la misma manera, ahora, ahora el tornillo que va, que el tornillo que va cerca del motor es el tornillo L, o sea, es el de la velocidad baja y el tornillo que va cerca del filtro del aire, o sea, la H que en inglés significa High and Low, Low and High, entonces el tornillo de la velocidad alta es el que va cerca del filtro del aire, ahora, el ajuste es bien sencillo, fíjense aquí, el ajuste es bien sencillo, para ajustar tu carburador, tienes que darle una vuelta adentro y una vuelta fuera, para ajustar el H es una vuelta afuera, así es, fíjense, como lo voy a hacer, fíjense aquí, lo tengo que cerrar todo para adentro, ok, lo tengo que, y una vez que lo cierro todo para adentro, cuento media, una, ahí es, una vuelta, y le voy a dar uno un cuarto, es una vuelta para afuera, pero uno un cuarto, ahí es lo perfecto, cierro el tornillo de la velocidad alta para adentro, aquí como lo ven todo para adentro, y lo que hago es, media vuelta, vuelta entera, un cuarto, ahí es el ajuste, es, el ajuste es de una vuelta a un cuarto, si no quieres fallar, dale un cuarto, o sea que aprietas tu tornillo hasta donde siente, y luego das una vuelta y un cuarto, aprietas tu tornillo hasta que siente, y luego le das una, un cuarto, y después juegas con este, con el oído, ahí termino, así de sencillo es, ajustar un carburador, en el video número 2, voy a ajustarte un carburador con un motor corriendo, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver el toreo verdadero, ahí nos vamos a meter a torear los toros verdaderamente, pero esta es pura, esta es para que tu, te des la idea de como se ajusta el carburador, ok, que tengan todos muy buenos, buen día, reparación de motores de jardinería, vienen más videos, más profundos, más técnicos, y más explicados, buen día.